Presentamos Entrevista Sin lugar a dudas fortalecerla Ha sido un sistema monetario que en los últimos 20 años Nos ha dado estabilidad De alguna forma también ha podido blindar la economía Ante el excesivo gasto público Ante la reducida avenida de inversión extranjera Y las distintas situaciones por las que el país ha atravesado En todo caso es importante fortalecerla En el presente y de cara al futuro Quienes plantean el proceso de entregar esa moneda electrónica Como quieran llamarla sin respaldo ¿En qué país estamos? A ver, hay que tener presente que el concepto de dinero electrónico En términos generales es positivo Pero siempre y cuando sea técnicamente bien utilizado Eso hay que tener presente Pero una cosa es el dinero electrónico de la banca privada Y otra cosa es el dinero electrónico sin respaldo Que pueda tener el sector público Correcto, y justamente si eso iba Las experiencias positivas se han evidenciado justamente En países occidentales, estudiantes asiáticos En los cuales el dinero electrónico es utilizado por la banca Y de alguna forma se sostiene en que es un negocio Y está bien Y eso le asegura no solo la rentabilidad Sino también el hecho de que se maneje de forma pragmática Objetiva El problema de que el dinero electrónico Esté en las manos de un gobierno de turno Es que justamente podría existir un mal uso del mismo Eso era parte de los temores Cuando hace algunos años atrás se discutía Esa situación de que las personas podrían abrir una cuenta En el Banco Central Y a través de ello utilizar el dinero electrónico ¿Pero qué pasaba en ese mismo entonces? El Banco Central, sus reservas fueron tomadas por el gobierno En ese momento del presidente Correa Hubo los recursos, también los delíes En fin, nos quedamos sin reservas importantes Que fue parte de los problemas que han generado En la actualidad el hecho de no tener esos ahorros Entonces, el problema no es perderse el dinero electrónico Es quién maneja el dinero electrónico Y este tiene que ser manejado técnicamente Y yo creo que la banca privada brinda esa tranquilidad Antes que sea manejado cualquier gobierno Que pueda estar en el poder ¿La experiencia mala está en Venezuela? Por supuesto Vemos ahí cómo ha sido manejado No hay una experiencia positiva Realmente ahí se crea artificialmente dinero Para pagar sueldos, para comprar Y no hay ningún tipo de respaldo Y esos son los riesgos que nosotros tenemos que evitar Que puedan prestarse aquí en el país Cuidado ante la situación electoral que nos encontramos Y que lo vendan bonito Esta situación de que Para que alcance la canasta básica Que se genere empleo Porque esos son los argumentos que utilizan Quienes están proponiendo esa alternativa Podamos llegar a gran parte de la población A convencer Y después en dos, tres años Estemos lamentando ese tipo de decisiones Porque entregar 400 dólares en ese sistema Sin respaldo A ver, voy y hago negocio con el tendero Con el servicio básico O con cualquier otro Y a medida que va gastándose Después digo ¿Y dónde está el billete? Por supuesto Porque recordemos que Hay lo que se llama el multiplicador del dinero Correcto Es que es en función de que esa misma cantidad Yo lo utilice para distintas actividades Y estoy generando realmente Trabajo, consumo, etcétera Pero aquí va a ser un dinero Que es creado artificialmente Que yo lo dijiste Por así decirlo En una computadora Le aparezca el saldo Y la persona empieza a hacer eso Pero en todo caso Cuando yo quiera retirar Porque teóricamente Yo debería poder tener esa potestad De retirar ese dinero Ahí es que vienen los problemas Cuando necesita ese soporte Esa reserva Que justifique la circulación de ese dinero ¿Eso significaría emisión inorgánica? Desde el punto de vista Por supuesto que De la tecnología Porque emisión inorgánica Es imprimir billetes sin respaldo Acá sería electrónicamente sin respaldo Y aquí obviamente Los problemas se van a multiplicar Y generar una espiral de demagogia Una espiral económica negativa Porque realmente no va a haber un dinero Que respalde a eso Y en efecto Económicamente se conoce Eso como tú bien lo mencionas Javier Una emisión inorgánica Ahora ¿Cómo fortalecemos la dolarización? La dolarización se fortalece por sí mismo En tanto en cuanto Generemos un clima O un contexto agradable A la inversión La primera premisa Yo no tengo capacidad para imprimir dólares Porque no es ni moneda Entonces yo tengo que traer esos dólares a la economía Entonces un primer aspecto Es justamente que venga más inversión extranjera La venida de esa inversión extranjera Será justamente positiva Porque va a traer esos recursos Que en otros países Están sobrando Por así decirlo O se están ahorrando Y vienen acá Uno Dos Otra es Aumentar las exportaciones El gobierno actual Ha hecho importantes esfuerzos Hay que reconocerlo Pero aún falta mucho más Para poder atraer inversión Traer inversión extranjera Y aumentar la oferta exportable Y aumentar la oferta exportable Diversificar mercados Son los dos principales aspectos Que ayudan Sobremanera A que vengan dólares a la economía En el primer punto De la inversión extranjera Es el cuadro de los países Que menos inversión extranjera Reciben el país En América Y la Argentina Insisto Se han hecho esfuerzos Pero hay que tener presente Que hay países Con mejor percepción De inversión Ante los ojos De los inversionistas extranjeros Solo por mencionar Los vecinos Colombia Y Perú Y si vamos más allá Tenemos a Chile A Brasil Entre otros Las exportaciones También están Sí, perdón Javier No, no Siga, siga Las exportaciones También ha habido esfuerzos Pero Nos falta todavía Diversificar las ofertas exportables Buscar nuevos mercados Recién estamos concretando Un acuerdo De primera fase Con los Estados Unidos Cuando Colombia Y Perú Ya tiene larga data Con el mismo Entonces Son aspectos En los que hay que trabajar Y un tercero Que se ha dado En el ECOR Pero más que todo Por las condiciones Que ha atravesado Es la avenida de Remesa Que en este caso Hay que tener presente Que para el 2020 Van a tener una caída importante Porque Tiene su origen En tres economías Que han sido Seriamente afectadas Por el coronavirus Como es Estados Unidos España Italia Y lo fundamental Para que venga la inversión Es eliminar Tantas trabas Por ejemplo La salida de visas Es un impuesto Que ahuyenta la inversión Ahí eso Justamente hablamos De que exista Un mejor entorno Para que venga Esas inversiones extranjeras Que va desde la parte tributaria Como Bill lo menciona Una eliminación Del IEC Del impuesto A salida de divisas Así como también Respeto a la institucionalidad Cuando un inversionista Extranjero Tiene a un país Obviamente no quiere Tener problemas Quiere que todo vaya bien Pero no está Pero siempre hay que estar Precabido de estas situaciones Entonces la solución De controversia Tiene que darse De forma objetiva De tribunales Respeto a la institucionalidad Las normas jurídicas Y eso El Ecuador todavía Tiene que seguir trabajando Menos terminología Menos impuestos Mayor confianza Para la inversión Para desarrollar El sector productivo Que en definitiva Es ese motor Que genera empleo Así es Yo creo que En todos esos aspectos Hay que ir trabajando Hay que ir profundizando Hay que acelerar No podemos perder Más tiempo Ya el coronavirus Hice una pausa Importante En los pocos avances Que se estaban haciendo Y recordar Que el Ecuador No compite solo El Ecuador Compite con Colombia Con Perú Con Chile Y con el resto del mundo Que también están buscando Ser atractivos A la inversión extranjera Y obviamente Nos llevan Importante Importante Ventaja Economista Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana Un buen día Gracias El economista Jorge Calderón Son las 7 de la mañana Con 12 minutos Vamos a hacer aquí La pausa Y enseguida regresamos